El número de soluciones de una ecuación de segundo grado depende del radicando. ¿Sabe lo que es el radicando o no? Pues es esta expresión, b cuadrado menos 4ac. Entonces, si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, tiene dos soluciones distintas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sumo y resto un número distinto. El mismo número, pero me va a dar un número distinto. Si es 0, tiene una única solución. Tiene dos soluciones que son la misma. Porque si me queda lo que sea más 0 y lo que sea menos 0, me da lo mismo. ¿Lo ves o no? Y si es menor que 0, 0 soluciones. No tiene solución. Entonces, si te dan, por ejemplo, x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, tú haces b cuadrado sería 4 menos 4 por a por c, menos 4, 0. Radicando vale 0, por tanto tiene una solución. x cuadrado más x menos 2 igual a 0, me queda b cuadrado, que es 1 menos 4, por a por c. Esto da 8 más 1 es 9, da mayor que 0, tiene dos soluciones. x cuadrado más 5x más 7 igual a 0. Sería menos 5 menos 4, 3 es b cuadrado, 25 menos 4, por 1, por 7. Esto es menos 3, se tiene que hacer la raíz de un número negativo y no tiene solución. Claro, ahora, ahora un número negativo. Al momento con talks de las frutas de la rica rica. Y ahora lo ves, tengolorado más 4 veces, pero voy a dar una rica. xacuta menos 25 menos, y luego de hacer una rica que me va a quedar bien considerar la rica de una rica de me익 cruzía. Flameools 5 cans. Gracias.